Ya tenemos ahora sí línea telefónica a la rectora. Muy buenos días, rectora, la escuchamos adelante. Ajá, buenos días. ¿Me escuchas ahora sí? ¿Aló? Bueno, en primer lugar quiero decir que como siempre en todo el país, desde muy tempranas horas de la mañana, todo el personal del Consejo Nacional Electoral estaba presente desde las tres y media, cuatro, comenzaron los mensajes y la asistencia. Ya para las cinco de la mañana, muy cerca del 100% de todo el personal técnico estaba presente. A las seis de la mañana, 100% de los operadores de máquinas de votación, de los técnicos de soporte, todo el mundo en su puesto de trabajo, los coordinadores de centro, coordinadores municipales, todo el personal del Consejo Nacional allí dispuesto. A esta hora te puedo decir que tenemos un buen nivel de apertura. Como siempre, históricamente tenemos el nivel más alto de constitución de mesas en el estado Nueva Esparta, con el 83.66% en este momento. El nivel más bajo de apertura lo tenemos en el estado Bolívar, con el 28%. Hay un número que nos está sorprendiendo muy directamente, porque es histórico también, que es en el estado Amazonas, con un 60% de constitución de las mesas de votación. Vargas también tiene un promedio muy alto, con el 72% de las mesas abiertas. Tenemos también en Miranda, bajo el número de mesas de votación. Yo hago un llamado en este momento a los miembros de mesa en el estado Bolívar, en el estado Falcón, Miranda y Nueva Esparta, para que asistan a sus centros de votación, para poder iniciar tempranamente lo que son la apertura y la constitución de las mesas de votación. Asimismo, hemos venido notando buena afluencia de electores y electores, especialmente en estados como Cogedes, Huarico, en Varina, con presencia desde muy temprano de las electoras y los electores allí en la cola, así como en Falcón está fluyendo. Muy buena activación de las electores y los electores en el estado Amazonas, no solamente para la apertura de los centros de votación, sino también con lo que es la asistencia en los centros de votación. Así que tenemos un buen reporte para esta hora, con buena constitución de las mesas de votación, por ende apertura de las mesas y con asistencia en estos centros. Hemos entendido que hay más de mil representantes de diversos índoles, tanto nacional como internacionales, que van a estar presentes para hacer el acompañamiento al poder electoral. ¿Qué actividades se tienen previstas en este sentido para el día de hoy? Mira, a nivel nacional tenemos más de 1.200 observadores nacionales, que son organizaciones venezolanas, desplegadas en sus propias actividades que ellos planifican y hacen sus despliegues por los centros de votación en todo el país. Tenemos nuestro programa de acompañamiento internacional, también con más de 70 expertos académicos, periodistas y políticos de alto nivel que están desplegados también tanto en el área metropolitana cercana, obviamente no en el Instituto de Capital, pero en Vargas, Miranda y también en otros estados como en Apures, en Aragua, Carabobo, Nueva Esparta, en Sucre, digamos, en Cogedes, en varias regiones, en el Zulia, se fueron los acompañantes internacionales a hacer el recorrido por los centros de votación. Muchos de ellos, todos ellos, están en sus rutas asistiendo a la constitución de las mesas y a lo largo del día van a estar acompañando el proceso electoral de las venezolanas y los venezolanos. Rectora, queríamos también hacer énfasis en el llamado que usted le hace a los centros de votación que aún no están instalados al 100% toda vez que ya son 6.40 minutos de la mañana. El proceso se iniciaba a partir de las 6 de la mañana. Y si esto es el histórico, ¿o es normal que esto ocurra, este porcentaje que usted nos señalaba? Bueno, tenemos un buen porcentaje a nivel nacional. Yo apenas menciono los que están un poco más bajos, pero tenemos una apertura muy buena con un porcentaje promedio a nivel nacional, con más de 6 y 20 minutos, con un promedio de más del 50% en todo el país. Es un buen, es un excelente número. Y estamos esperando que ya para las 7 de la mañana podemos decir que el promedio es muchísimo más alto. Los estados que mencioné son los estados que tienen menos, las cantidades más pocas, pero todos los del resto de los estados, Anzuate, Giapure, Aragua, todos ellos tienen por encima del 50, algunos del 60. Por ejemplo, en Cogedes el 77% ya está abierto. Huarico tiene más del 60, Lara también, y Merida, igualmente Merida. O sea, todos los estados están en un buen promedio de constitución y de apertura en las mesas de votación. Salvo esos estados que estoy llamando a los miembros de mesa, de nuevo repetimos, en el estado Bolívar para que asistan a sus centros de votación, que es realmente el único estado que en este momento estoy viendo, porque va subiendo muy rápidamente, que se va aumentando la cantidad de mesas abiertas. En este momento solo nos queda el estado Bolívar, que mientras hablamos se ha ido constituyendo en todo el país mesas, y el estado Bolívar sigue siendo el más bajo. El resto está por encima del 60%. Finalizar esta entrevista que muy amablemente usted nos ha concedido, su llamado al pueblo venezolano, que quizás es el protagonista de esta jornada que estamos viviendo el día de hoy. Bueno, como siempre el llamado es a que todas las electoras y los electores asistan a su centro de votación, voten, que ejercen ese derecho sagrado de soberanía a través del voto, porque el voto es importante para la decisión de los destinos del país, como siempre lo hemos dicho. Y el Consejo Nacional Electoral garantiza, como siempre, con todas las garantías, la transparencia, la velocidad, la rapidez, la solidez de nuestro sistema electoral, garantiza ese ejercicio del sufragio. Agradecemos a la rectora del Consejo Nacional Electoral, Divisay Lucena, dando cuenta de cómo es este proceso de instalación de nuestras mesas electorales a las 6.42 minutos de la mañana.